Soy madre cabeza de hogar, mi casa estaba construida por Esterilla. Hay veces hay condiciones que nos empujan a vivir en esos lugares, a diferencia de ahora que tenemos una propiedad horizontal, porque nos sentimos seguros en un lugar nuestro, en un lugar propio, porque ya podemos cerrar la ventana y mirar caer la lluvia con tranquilidad, porque no vamos a temer por nuestra familia, ni que el Cauca agarrase con nosotros. Gracias.